Estoy de vuelta, pueblo adorado, el mágico y fiel testigo, suelo amado. En el polvo lo recuerdo de la más bonita ilusión, de dos almas que se amaron con el fuego de la pasión. En el aire se escucha tu risa, el eco de la ilusión al caminar por aquel sendero. Una sombra me sigue al paso, al tratar de recoger retazos que me atan a estos linderos. Semillero de buenos frutos, cosecharlos no he podido, porque en tus manos he perdido mejor cosechar el fruto del olvido. Una lágrima veo correr por mi mejilla que castigo, pero mi alma se alivia al saber que alguna vez estuviste conmigo. Gracias por haber guardado aquellos pasos que caminamos juntos con amor y gran placer. De la autoría de Ovidio Castillo Pérez, el oso.com, Sociedad Panameña de Autores y Compositores, registro número 660. Muchas gracias. Likey ¡Suscríbete!